¡Suscríbete al canal! Que es muy probable, porque le han dado como 10 días a Quintero y James también. Bueno, sí me pone contento, ¿no? Disculpenme los amigos colombianos, pero... ¿Qué voy a hacer? No quiero que estén mal de salud. Solamente no quiero que jueguen contra Perú. Nada más. Así que se nota la diferencia. Primero, quiero decir que yo no estoy de acuerdo con estas opiniones. En la vida existen dos tipos de personas, los conformistas y los que no son conformistas. Si llevamos esto al fútbol, están los que quieren ganar como sea y los que quieren ganar jugando bien. Yo soy de esos. A mí me gustaría ver a mi equipo ganando a los mejores del otro equipo. Para después no escuchar frases como estas. Sí, le ganó a los juveniles. Le ganó al equipo A, al equipo B, al equipo C, al equipo Z. Le ganó a la Sub-23. ¿Han escuchado esas frases? Yo sí las he escuchado muchas veces. Sobre todo de periodistas locales criticando a su equipo. Cuando no pueden decir otra cosa. En este caso, se alegran. ¿Por qué? Porque de repente no tiene confianza en el equipo. No tiene confianza en este caso en la selección peruana. Y saben que, si no está James sobre todo, pues el equipo colombiano puede verse disminuido en lo futbolístico. Espero que no. Espero que sea un buen partido. Que gane el mejor. Pero sobre todo eso, que sea un buen partido. Y no hay que alegrarse. Porque si quieres ganar, gánale a los mejores. Espero tus comentarios y opiniones. ¡Chúbala!